¡Evaluamos discos nuevos! ¡Fan-Fan-Fan-Fan! ¿Qué es eso? ¡Fan repartirme! ¡Fan repartirme! ¡Grabale mi cercano! ¡Grabale! ¡Fan-Fan-Fan! ¡Fan repartirme! ¡Coño! ¡Noventa y siete! ¿Cómo les dice el pan sånce? Yo te quiero Ya no te quiero Pero ¡Dania! ¡Fan repartirme! ¡Fan repartirme! Noventa y siete Para todos los votos De Santana Santa Catarina Siempre, siempre, siempre Y en Juan 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 Y en Juan 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 Noventa y siete Para pancitas también Y todos sus amores Como siempre con la paña La maldita RDC de Yonaca Mi compadre Coba Soblaquita Heréndira La pequeña comita de casa Si vas a llorar Panía Pan, 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 pan Noventa y siete Para manitos más que Cholo y el Cholito también Padro que El hueso es único Impresionante Pensando en los momentos Exactos De aquel amor Un día te di Llorarás Y llorarás Pensando en Duendes Flos La migo, el ritmo y la locota Chicos, yo, los llenos Pan, 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 pan Noventa y siete ¡Llorarás y llorarás! Que bonito micrófono, Marcito Casi no lo enseño Y fama, 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 fama Noventa y siete Y mierda Para Dulcecito Martínez Siaven con la playa Sabrazo Para Villa Chacaya Ahí viene una salsa Cual tienes tiran Tania Vanderla Noventa y siete Cuando estuviera lejos de ti No que no El señor y Sánchez Toda la perra vida con la faña Impresionante Y tiras El gatito Dando en los momentos Ratos de aquel amor Celebrando el cumpleaños De mi tía Chacala Y llorarás No manches Dando en que nunca jamás Y el pastel de Chacala Y brillar Y sufrirá Van, van, van Vivirá Noventa y siete Faltita se ve Que no volveré Llorarás y llorarás Impresionante Y dirá Que va a llorar ese gordito Dando en que no Lo que le sobran son viejas Van, van, van No manches Noventa y siete Agoniza se va Impresionante Toda la banda de Ciudad Central El perro y su molianita El pequeño Mateo Juanalo y el pequeño Donis De ganarle ropa a su bebé Que tiene cabino Su pequeño Maximiliano Su mamá Lupita Mi compadre Llamen Su precioso Matías Florecito y Don Tomás San Pabito San Pabito Xochimeguacán Tania No que no Impresionante Vas a llorar por mí Saludos especial Quiero dejo de ti La famosa Jomiambella La famosa Jomiambella No que no La famosa Kimberlin Va a engañar mis besos Cuando te quede en mi Ay, ay, ay Entrando en los momentos Impresionante Hasta mis hermanos Dicen Está quietecito Quietecito Y llorarás Fania Entrando en que En un caca Noventa y siete ¡Fanquitas te ves! ¡Fanquitas te sufrirás! Ahora sí nos tocó Con el Cristina Impresionante Te borrarás Como cuando estés en burla Te borraré Llorarás y llorarás ¡Fan, pan, 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 pan El impresionante Sonido Fania 97 Que van a regañar